Hay una pregunta que hay que responder. ¿Quién está dando oxígeno a Vladimir Putin? ¿Quién está regando de millones a Vladimir Putin para hacer esta guerra? Y la respuesta es durísima. La respuesta es Europa. Europa cada día paga 600 millones de euros a Putin por el gas. A partir de aquí creo que hay que decirle a la gente la verdad. Y es que quizá sea un tanto hipócrita o poco coherente defender, armar a civiles sin formación militar, a niños de 18 años, a ancianos, y enviarles armas al tiempo que estamos regando de millones a Rusia. Antes decía Mónica, Putin está aislado. Bueno, sí, sí, estará aislado, pero la Unión Europea cada día le paga 600 millones de euros por el gas ruso y ese dinero en un contexto de guerra es evidente para que lo utiliza Putin. Entonces esta es una verdad muy incómoda, que yo soy consciente de que coloca en una posición de hipocresía a gente enormemente relevante. Pero creo que la gente tiene que saber la verdad, que quizá no es muy sensato estar defendiendo el envío de armas para una población civil obligada a enfrentarse a un ejército profesional que va a regar de sangre de gente que no tiene preparación militar Ucrania, al mismo tiempo que esos países que se les llena la boca de decir que Putin no sé qué y que hay que defender la soberanía ucraniana, siguen comprándole cada día gas a Vladimir Putin. El vicepresidente de Alemania de los Verdes, supuestamente un progresista de una familia europea democrática como la de los Verdes, donde están mis compañeros y mis amigos de Iniciativa per Cataluña, dice abiertamente que no pueden dejar de comprar gas ruso porque eso supondría un enorme problema social en Alemania. Entonces a lo mejor lo que hay que decir frente a los que se empeñan en utilizar una retórica belicista, es que lo sensato y lo coherente en este momento sería poner todo el foco político y mediático en las soluciones diplomáticas. Ojo, no va a ser bonita ninguna. ¿Ucrania va a ser un estado intervenido? Por supuesto. Será intervenido simultáneamente por Alemania, por Estados Unidos y por Rusia o solamente por Rusia, pero la solución no va a respetar en ningún caso la soberanía de este país. Y eso hay que decirlo abiertamente. Pero ojo, no se puede decir que se está defendiendo la soberanía de Ucrania enviando armas al tiempo que se están pagando cada día 600 millones, mucho más que el dinero que se está dedicando a enviar las armas al señor Putin. Decir que Putin está aislado por la prensa internacional cuando los países europeos le pagan cada día 600 millones para que llegue el gas, es quizá no ser todos los sinceros que habría que ser con la gente en nuestro país y con buena parte de las opiniones públicas europeas. La violencia mediática que estamos viendo en estos días sobre quien simplemente pone el acento sobre esta realidad, militares nada sospechosos de ser de izquierdas que están diciendo, mire usted, la población civil no se puede enfrentar con armas y con granadas que envían desde España o desde otros países europeos a un ejército como el de Putin financiado sistemáticamente por la Unión Europea con la compra de gas, pues creo que debería llevarnos a todos a decir, solamente hay una posible solución por las vías diplomáticas. ¿Va a ser fácil? No. ¿Va a ser bonita? No. En ese contexto ayudan declaraciones como las del señor Borrell diciendo que la diplomacia no sirve para nada cuando es el jefe de la diplomacia? Yo creo que no. En ese contexto ayudan las declaraciones de mi amiga, la ministra de Defensa, detallando las armas estupendas que les enviamos al tiempo que ocultamos el gas que les está comprando buena parte de los países de la Unión Europea. ¿Es moral decir que España puede hacer un gran negocio con nuestras plantas de tratamiento del gas, aprovechando que ahora no tenemos que depender tanto del gas ruso al tiempo que hay niños de 18 años en Ucrania enfrentándose a profesionales? Yo creo que se está desplegando en estos días demasiada hipocresía y demasiada agresividad. Y el problema no es que esa hipocresía y que esa agresividad afecte a los debates de la izquierda, eso es lo de menos. El problema es que eso nos acerca cada día más a la posibilidad real de que haya una conflagración mundial con potencias que tienen armamento nuclear. Y creo que cierta sensatez y cierto sentido común se debería imponer para reconocer que la única solución a este conflicto es diplomática. Y no va a ser una solución bonita, ni va a ser una solución en la que ganen los buenos. Pero es que hay que decirle a la gente que las guerras nunca son por la democracia, las guerras son por intereses económicos. Y la gente que muere en las guerras son los pobres. Esos que aparecen en la televisión dándose golpes de pecho no van a coger un arma ni se van a poner un chaleco de antibalas en su vida. Va a ser la gente pobre, la gente modesta, tanto los que van a morir en Ucrania como la gente que va a ver lo que implique que les suban el precio de la luz por la crisis energética. Entonces, frente a esa arrogancia que vemos en algunas televisiones de decir vamos a enviar armas a Ucrania, creo que toca recordar que el antimilitarismo no es ingenuidad. Que hasta los propios militares están diciendo que esto no tiene una solución militar y que habría que poner el foco en las soluciones diplomáticas. Y que quizá algunos señores que emplean un tono enormemente grandilocuente pero que no empuñarían un arma en su vida, deberían rebajar ese tono y rebajar un poco la agresividad. ¡Gracias!